Bueno, Leonel, visitando la chicana, la modificación, ¿qué te parece? Y la gran diferencia es obviamente que la parte interna va a ser pared, a diferencia de la chicana anterior que era piano, y bueno, bastante más lenta, ¿no? Con una entrada más pronunciada que el año pasado. Así que bueno, ojalá que se genere un lugar de sobrepaso, pero por lo que veo, es como que se angosta acá, en el final de la chicana, y tendríamos que buscar que sea al revés, que se haga más ancha el frenaje, ¿no? Para poder tirarte, ¿no? Claro, exactamente. La modificación más principal es el interno, el paredón, directamente, no hay más pianito. Claro, sí, eso nos está tomando un poco la atención, estamos pensando por ahí decirle al Pato Mesa para poner unos reductores, algo para tener un poco de referencia. Lo que vemos a primera vista es que se cierra un poco acá a la hora de frenar y supuestamente iba a ser un lugar de sobrepaso, y lo veo muy difícil, ¿no? Y además de esto, va a tener de condimento especial esta chicana, que si nos pasamos, es más 5 segundos. Así que espero que por lo menos el lugar de la vía de escape sea lento, porque veo que si seguís a fondo la chicana, ganás bastante terreno. Así que veremos qué pasa y cómo termina, ¿no? Se ha mejorado el tema de vía de escape, y para los comisarios deportivos ha quedado mejor para fiscalizar, producto de que la curva hacia la derecha de la chicana, ahora hay muro, o sea que no hay que tocar un cono o no tocar un cono. Tocaste el muro y quedaste fuera de carrera, y lo único que van a tener que fiscalizar es a la salida, cuando volamos a la izquierda, que hay un cono, lo van a tener que fiscalizar los comisarios deportivos. A mí la verdad que creo que ha quedado una mejor chicana. Pierde espectacularidad, pero me parece que gana en seguridad. Y bueno, si el control es mejor, bienvenido sea para que los comisarios deportivos se les simplifique un poco el trabajo. Me digo como que le vamos a apuntar el paredón en el tránsito de la chicana bastante de frente, no es peligroso porque la velocidad es muy baja. Y ojalá que, bueno, si no hay sobrepaso en este sector, por lo menos permita sacar al auto adelante más cerquita a la última curva, y por ende, bueno, hacer una mañobra ahí en la última curva, que te lleve a una posibilidad de sobrepaso aún más clara que el año pasado en el frenaje de la 1. No, no va a ser, creo, un lugar sobrepaso. La verdad que es prácticamente un embudo, sí, sí. Lo que va a permitir, por ahí ya un poco más lento a la curva de la salida recta, va a cambiar todo. Así que bueno, vamos a ver cómo queda ahora terminado. Se angosta acá, el paredón este se viene para acá, el paredón de interno, se viene hacia el piloto. Entonces hace que se angoste bastante el ingreso. Acabamos de llegar con él y viendo esto, nada, bueno, me parece que la idea de lo que se pretendía a la práctica está un poquito difícil, que se pretendía hacer una curva amplia para que uno gane radio y se intente pasar por adentro. En este caso la veo bastante complicada, pero bueno, a su vez es una chicana más lenta, lo cual determinaría que lleguemos más juntos a la curva 1, con lo cual en la curva 1 sí sería un sobrepaso un poco más franco. ¿Los reductores servirían como también referencia para saber que se viene la chicana en cuántos metros? Sí, más que nada es una sensación que vos tenés desde arriba del auto a qué tan cerca estás del paredón. Y seguramente ahora si llegan a hacer algo así acá sería importante porque si no el que más cerca le pase la pared va a ir más rápido y bueno, el límite va a ser cuando comienza Rafael Bondón. ¡Gracias!